saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión hoy vamos a hacer café de dientes de león si amigos hoy voy a hacer café de dientes de león y como ya dije en un vídeo anterior de esta serie que por cierto ya es la cuarta parte de esta serie que llevamos sobre el diente de león sirve para hacer café un sucedáneo del café aparte de eso hemos visto también que cómo se cultiva el diente de león los usos y utilidades tanto que pueden que pueden ser como alimento como medicinal además también en la huerta lo podemos utilizar el diente de león podemos hacer un purín de diente de león que nos sirve para dar vigor y vitalidad a las plantas bueno pues hoy toca la parte de demostración en la que preparamos café de diente de león o más concretamente de raíz de diente de león y que necesitamos entonces pues la raíz del diente de león vamos a extraer las que tenemos aquí más unas cuantas que ya tengo ya por ahí no van a ser muchas por lo menos para un café para no va a dar así que vamos al lío vamos a se extrae fácil la planta ya que la hemos cultivado nosotros aquí tenemos la raíz el café se hace de diente de león con todo hasta con las dos trocitos pequeños mirar qué raíz pedazo de raíz tenemos aquí y creo que ya no me queda ninguna más por lo menos por aquí así una un poquito una raíz más aquí lo que vamos a hacer es desechar todo lo que es la parte verde de la planta y aprovechar sólo lo que es la raíz bien aquí tenemos ya lo que son las raíces del diente de león conjunto con la planta en lo que te vamos a hacer es separar todo lo que es la parte verde quitar la parte verde y dar sólo lo que son las raíces la parte verde para el compost y las raíces hay que lavarlas lavarlas muy bien y ya seguimos con el vídeo bien ya tenemos aquí las raíces lavadas ya sólo queda trocear la podemos secarla de dos maneras la podemos dejar durante varios días al sol para que se nos seque o la podemos tostar al fuego en una sartén siempre es recomendable cortarla primero antes de secarla o tostarla porque después va a ser un coñazo partirlas así que primero las partimos y después pues lo tostamos hoy lo vamos a tostar a ver qué tal queda este café de raíz de diente de león bien mirad lo que tenemos aquí ya no es mucha cantidad es poca pero para un café es suficiente ha llegado el momento de tostar nuestra raíz de diente de león lo dejaremos a fuego como una media hora más o menos removiendo un poco para que se vaya tostando y vaya perdiendo la humedad recordar que podemos dejarlo al sol también si no queremos estar en la cocina y dejarlo por un 3 o 4 días dejando que se seque al sol y así poder aprovechar el café ya sin necesidad de usar la cocina ya tenemos aquí casi tostado el el diente de diente de diente de diente de diente de diente de león yo dije media hora pero yo creo que 5 o 10 minutos como mucho ya que al ser poca cantidad es sobrado con 10 minutos de fuego pues ya está más que tostado fijaos también que se ha consumido mucho es decir la cantidad que había y ha consumido es decir para media taza de café de diente de león es como mucho lo que me va a dar ahora parada y les 20 15 20 he aquí ya tenemos el café de dientes de la raíz de dientes de león ya molido vamos, ni para media taza se ha consumido al máximo bueno, ya solo queda hacer una cosa hacer el café a ver que tal queda vamos a ver Y ya está. 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 Y ya está.